que nos digan algo a ver los comentarios mucha gente o que saludos a todos un montón no me digas a ver comenta a ver quién hay por ahí que salude a alguien no sé se oye muchas conversaciones sí creo que había entrado alguien a comprar algo se oye muchas conversaciones mejor 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 bueno estábamos con el tema que tú lo hubieras agradecido que yo necesito la receta francés vidal de la roza banda no es la que mejor me sale o sea la puedo dártela pero no no entonces relacionado vamos a por un hit vamos vamos a ver a lo que estaba comentando no es decir reducir las cosas a la cosa simple yo no lo haría entonces por ejemplo para mí la persona que cocina bien es la persona que abre la nevera y con cuatro cosas te hace un buen plato que normalmente suelen ser platos sencillos es decir ahí cogemos a ferrán adriá y te dice el genio para mí es el que hizo la tortilla emulsionar un huevo no la tortilla de patatas ni las variantes sino quién fue realmente el primero entonces yo después de estos años esto aplicado a la música de la pedagogía del instrumento concretamente paralelamente a dar clase necesito que mis alumnos vean que yo estoy en activo que hago música de nuevo orleans que intentó o que trabajo para el teatro del liceo en la parte de aproximar la ópera a las nuevas generaciones que vean que estoy en activo pero saco mucha información de las inquietudes de los alumnos desde los de ocho años hasta los de 65 entiendes entonces para volviendo al tema del arroz habrá platos que te salgan mejor unos que otros por ejemplo a mí me sale muy bueno una receta que vi de mi padrina de mi tía que es el arroz de cuaresma que es lleva bacalao y patatas que tú has probado de hecho aquí o el arroz al horno entonces esa receta tiene pocos ingredientes pero están muy bien armonizados entre ellos toda la vez que intentas hacer alguna innovación ahora voy a ponerle un poco más de esto voy a cambiar la manera de cocer no no funciona o sea vemos que hay algún fallo en la ejecución y esto lo puedes hacer extensible también a la música es decir si yo voy a ver un concierto y quiero escuchar beethoven quiero entender o en algún momento cómo pensaba beethoven esto y te coges un libro como el de charl rosen que habla del estilo clásico empapas de ello porque no tenemos una grabación de la época del señor beethoven pero podemos leer un tratado que nos ayude a entenderlo y en la cocina es lo mismo necesitas un buen cuchillo ya sea amondador ya sea el cuchillo de cocinero para trocear necesitas un buen caldo si quieres hacer un buen arroz necesitas un arroz extra no hace falta que sea de cada esparra bomba si está más bueno pero también es más caro entonces intentamos ver esa calidad precio que yo es lo que miro también en los productos que elijo para los alumnos entonces elegimos el plato no nos flipamos en exceso viendo otras cosas o sea vemos cómo cocina martín veras a tegui arguiñano y cogemos un poco la esencia de cada uno y cómo ejecutamos y creamos nuestro propio lenguaje y esto a la hora de enseñar es muy importante o sea no significa que lo que yo haga sea lo mejor del mundo pero a mí me funciona por lo que veo en los alumnos y hay gente que a todo el mundo no le vas a caer bien pero te dice ah pues me encanta tu clase esto no había pensado o el otro día me acordé cuando me daba las clases esto ya con la perspectiva de los años lo ves no sé si contesta eso tu pregunta es que todo en en esas en ese mundo interdisciplinar todo lo introspectivo que podamos hacer en reflexionar ya sea una receta o de cómo manejo este chiquillo por aquí o por allá tiene el mismo punto de partida y de llegada y es es eso también no como al punto de vista de la investigación histórica de cómo un compositor depende a qué siglo nos traslademos qué dificultades puede haber de que eso haya perdón no en la tradición en la herencia haya llegado hasta nuestros días para una cosa más o menos fiable de apreciar en la cocina es también súper es que es un mundo esto necesitaríamos por ejemplo yo recuerdo la primera vez leyendo un libro que me acuerdo que era un libro de como de el país que eran fascículos y te lo encuadernabas que se llamaba técnicas de cocina y bueno pues había pues el tipo de cortes por ejemplo el mirepois y se le que estos son tipos de cortes por ejemplo por cortar una patata pues esto para qué sirve pues hombre depende del tipo de corte si tú chascas una patata pues suelta el almidón o sea son cosas que tienes que saber y esto la gente mayor lo tenía muy claro porque lo habían vivido desde pequeños no sabían por qué pero sabían que eso funcionaba o cortar en un cuarto menguante o un cuarto creciente todas estas cosas tienen que ver y esto la música lo que consigues es este crisol es decir por ejemplo contigo alguna vez hemos hablado tú eres del norte y yo te he comentado pues mira ahora estoy haciendo una pieza de guridi o un chorchico cómo tocarías tú esto esto necesito conocer a alguien que lo por capilaridad lo haya vivido porque yo no puedo llegar a entender o justo con diego hablando en el taller que me trajo unas partituras de un programa este año es el aniversario el nacimiento de piazzolla por ejemplo entonces claro yo quiero celebrar el nacimiento no la muerte a mí que se muera un compositor me da mucha pena pero no lo celebro ni lo conmemoro el nacimiento sí entonces hablando con él le digo pues mira tengo que hacer esto o loco che debe poner un bando de neón pues claro porque el sonido es este pero incluso cuando toco algún tango suyo o sea que él me ha dicho podrías probar esto y tal intento acercarme al estilo o ver cómo lo tocaba piazzolla porque piazzolla lo escribía todo y esto se sabe por sus memorias hablando con músicos que tomaban con él te tienes que acercar a esto no hay que ser más papista que el papa ni tan purista simplemente hacer algo coherente y razonado y esto es extensivo creo que a todo y por esta parte quizá hay gente que es más gracioso que es youtuber que tiene estas cosas pero cada uno es como es todo a mí me va bien en cosas cuando hablamos de cosas serias hablar de manera seria e intentar buscar esta vuelta o sea está este comentario digamos de calidad no como hacer una cosa digamos desvirtuada como hacer algo vulgar como jv oliver colectó en cocinando paella pues pues igual no me hace falta necesito ver por ejemplo como hace el haggis o como hace el kidney pie me interesaría más y ahí encontré un libro del escofiere del auguste escofiere que es un libro de cocina que es una biblia porque los franceses cocinaban con mantequilla y los tipos de salsas que llevan miles de ingredientes entonces claro nosotros como mediterráneos esta cultura es es diferente para nosotros entonces te abre un mundo no cuando pruebas por ejemplo una bisque o pruebas una bullavesa claro yo seguramente mi bullavesa no será ni la mitad o la sopa de cebolla que lleva personalizado cada uno hace lo que puede pero yo creo que tenemos suficientemente es platos aquí como para ir ejecutando otros claro que lo hago bueno el arroz de cuaresma es muy fácil porque una diferencia entre cataluña y valencia por ejemplo en el arroz el punto del arroz es uno de ellos pero por ejemplo en el arroz de cuaresma la base es la patata y el y el bacalao el bacalao que tiene que ser la parte del morro la parte bueno la que queráis o la que os vendan entonces pero no es bueno puedes hacer el inglés que es el desmigado y salado y lo tienes que desalar pero claro es mucho más caro el fresco naturalmente entonces la diferencia decía es que por ejemplo para hacer este arroz allí nosotros para hacer los buñuelos o los las albóndigas de bacalao estas que se hacen o las croquetas utilizamos la patata y aquí no esto es muy importante porque la patata le da como una consistencia que los muñuelos de aquí no tienen aquí son más ligeros vaporosos entonces simplemente se cortan las patatas como para una tortilla y las sofríes yo lo hago en el mismo recorrido unas tortillas sacando almidón uno no hace falta no hace falta con como es que una especie de cunitas son así unas cuñas pero sin charcarlo no hace falta que sean las doras y lo retiras y luego añades hacen vas a hacer el sofrito no vamos a poner cebolla el arroz en mí a mi parecer sólo el arroz negro es el que lleva un poco de cebolla la resta miguel lo sabe porque lo hemos hablado también en diferentes ocasiones y se hagan un sofrito el ajo que baile un poco con tomate y con el bacalao desmigado sin pimientos sin pimientos luego yo he sofrido el arroz y tengo aparte un buen fumet de pescado al lado y cuando ya tengo todo eso frito le he hecho el pimentón rojo si os gusta el de la vera que es el ahumado si no le da un bastante gusto pero bueno dulce y picante a mí me gusta el dulce prefiero un buen pimentón dulce sin digamos aditivos demasiados lo mismo lo removéis todo añadís la patata y el arroz y un poco de azafrán y lo que sea y luego el caldo caliente doble de caldo que de arroz y yo mi cocción normalmente hago entre nueve y diez minutos o entre ocho y nueve fuego fuerte y luego lo bajo al mínimo este arroz normalmente lo puedes terminar también en el horno si te gusta más a mí me gusta el arroz seco entonces lo que hago es esto y ya está y lo un poco de allí oli si queréis si tenéis alguna gamba cosa sobrado algo lo admite todo las gambas las narices cinco últimos minutos y creo que es un plato espectacular y se hacía en cuaresma porque no se podía comer carne y si no tenías que comprar una bula para poder comerlo no era esto y es un arroz espectacular hay gente hay variantes que llevan col por ejemplo a mí no me gusta con col pero bueno hay gente que le gusta pues le podéis poner alguna verdura que tenéis en fin algo ropa vieja lo que os ponemos la nevera que veáis que ajuste concepto ropa vieja lo escuché en donosti únicamente yo creo que es un concepto castellano sí pero bueno para mí sí pero deberíamos acreditarlo realmente en pamplona nunca escuché eso de ropa vieja yo creo que es más de la zona de castilla sí porque es de hecho yo me acuerdo en el liceo hace unos cuantos años que estuvimos haciendo el hansel y gretel te hablo del 2006 creo que fue por unas navidades en pleno efluvio de los papeles de salamanca que devolvían a cataluña que no decimos no va a venir nadie y bueno al final la acogida fue muy buena en uno de los momentos que tienes que no estás ensayando ni preparando la ópera ni la escena te vas a ver cómo es la vida de salamanca cuando no hay universidad que es las vacaciones de navidad y te vas al mercado y qué te encuentras en el mercado tiendas de casquería que venden intestinos que venden todos los las partes que digamos no son nobles que ahora esto es de lujo por ejemplo aquí cataluña la manía de pedrete eso es de lujo es un plato que se hacía para la gente digamos de bien pues y ves cómo le tomas un poco la temperatura a ver qué pasa cómo vive la gente de allí y te das cuenta que muchas tiendas son de casquería o que hay los tostones los cerdos pequeñitos bueno pero hay más productos gastronómicos típicos de ahí no pero estoy hablándote de esto por lo de la ropa vieja entonces yo veo que mucha gente que esto está muy bien hace la cultura del aprovechamiento la ropa vieja realmente es eso es decir yo tengo un cocido por ejemplo yo he hecho cocido esta mañana o lo he dejado haciendo porque lleva un proceso de cocción y qué voy a hacer pues mira cuando se hacía el cocido en valencia se sirve primero un caldo que puedes hacer con pasta como sea y luego por separado la verdura y la carne que lleva pues lleva gallina lleva cerdo lleva ternera lleva una albóndiga grande una pelota que está hecho con magro también o sea lleva muchas cosas esto es el primer día el siguiente día con el caldo y algo desmigado de ahí que ya sería la ropa vieja puedes hacer un arroz al horno o puedes hacer un arroz con base de esto y luego con todo lo que sobra que lleva garbanzos también haces canelones pasando todo esto pues o sea eso es la ropa vieja y luego hay pues olla gitana no sé hay como variantes no sé es como yo la primera vez que lo escuché lo escuché como trozos de verdura que no van normalmente en una tortilla de patata como para aromatizar el aceite donde vas a freír las patatas para hacer las tortillas puede ser y no sé por ejemplo aquí un plato que se hace mucho en valencia aquí es la patata y mongeta entonces allí ya vamos hervido hervido valenciano se lleva judía da igual la que es perona bobby da igual la variedad lleva patata lleva normalmente una carlota una zanahoria y lleva un poco de cebolla y se hierve unos 25 minutos se pone todo en frío y esto te lo comes te ha sobrado esto lo troceas y puedes hacer un minestrone perfectamente esto es aprovechar lo que te sobra y a veces tengo con la nevera utilizo mucho congelado dedico un día a intentar hacer cosas y aprovechar y un poco ligando con lo de los instrumentos también me pasa esto no veo que me que tenemos un instrumento en la escuela que se ha roto una parte pues intento hacer aprovechar las llaves para hacer como una especie de mecanismo para que los alumnos vean ahora estoy construyendo eso estoy haciendo con una especie no sé si te acuerdas que antes yamaha por ejemplo o cualquier marca hacía como un póster con un instrumento todo desmontado con llaves una por una esto lo estoy haciendo a tamaño real es decir un despicio de un cerdo la carnicería efectivamente para que veamos la falda la tapa plana todo esto imagínate esto con un instrumento incluso un corte radial del instrumento para ver cómo es el tubo por dentro porque el otro día por ejemplo tuve un alumno que se le quedó enganchado el limpiador dentro entonces yo le dije a ver el limpiador que has comprado está bien pero fíjate que cuando metes el limpiador todo esto online que estamos ahora imagínate y el padre vino a mi casa un domingo a las ocho de la tarde para que se lo arreglara porque claro el niño tenía clase el día siguiente y si no no podía tocar entonces yo no puedo llamar a diego 24 horas y decirle oye que tengo un alumno y tal he intentado lo solucioné y le dije cuando puedas pasar a la tienda miras esto y esto y de esto se aprende totalmente igual que ves a alguien que ejecuta muy bien un plato y dices voy a hacerlo porque es lo que es lo que quiero quiero mejorar improve quiero mejorar lo que yo hago y quiero hacer por ejemplo que mi sopa de cebolla voy a probarla con jerez o sin jerez tú le pones pollo o no tú le pones cada uno hace una cosa diferente más que el improve yo ahí lo veo también como como y no sé japón no me llama la atención no dice uno ya pero yo no he estado y tú sí pero tú me lo dices cuando ya has estado pero yo no está pero yo quiero hacer el arroz cuaresma con col no me va bueno pero pero tú ya lo has experimentado yo no lo quiero mejorar lo quiero experimentar yo creo que de todo el mundo tienes que algo de aprender obvio yo creo que para mí es la clave por ejemplo a mí japón me encanta su cultura su puntualidad su concepto de el honor por ejemplo que te llega a través de ciertas películas del cine si os gusta el cine pero por ejemplo de me en un curso que hice una vez con wolf and harman que está en el mozarteum de salvo que es un gran pedagogo nos explicó para ver cómo la sensación de cómo vivían la gente diferente a españa lo tenéis a para ir la tienda que se nos están llamando para no para esto es un no parar aquí se están forrando esto sí monetizan decía eso que él fue impartir un curso este señor es trombonista pero ha trabajado mucho en el sistema org y es una persona que sabe mucho de dónde es él es alemán yo creo que esté bien ahora estaba estuvo dando clase en música y ahora lo tengo bastante despintado pero no estaba viviendo en japón no 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 va a impartir un curso de pedagogía para que veas la mentalidad entonces necesitaba un traductor naturalmente porque habla idiomas pero no habla japonés entonces la traductora él ya llevaba un tiempo aquí en españa como haciendo cursos y le dijo a la traductora bueno entre las diez y cuarto y diez y media pues hacemos la pausa y hacemos un break y hacemos esto y la traductora se quedó al lado como un plan intraducible no no como 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 amatente no esperando a ver qué decía el señor y el señor se la queda mirando y digo bueno pasa algo dice no no quiero saber si hay cuarto o hay media este este entretiempo que es tan castizo nuestro allí no existe o ese y cuarto o esa y media entonces claro yo estoy los cinco minutos de puntualidad cortesía donde cortesía lo doy pero me gusta la puntualidad me gusta no sé cosas que iguales de otra época son un poco como más antiguas más de modelo que dice la gente a ver si estamos aquí los soltando el rollo igual dicen pero que de qué están hablando esta gente no era de música no era de instrumentos no la gente se une mandan saludos saludos desde alemania alemania desde colombia bolín somos internacionales alguna pregunta hay por aquí se oye doble ya no se oye doble preguntas hagan sus preguntas claro si es así no se hace bueno así no se hace a nuestra manera así no se hace a nuestra manera eso es eso es cada uno lo que puede estar bien para ti puede ser que para el otro no esté bien también es una de las últimas que haya recordado en cualquier disciplina la de mama mía si no se hace este esto a mí me pareció genial esto del harman me pareció genial porque porque quedó patente o sea a mí me gustan mucho las anécdotas ya lo he dicho no aprender de la gente mayor siempre me ha gustado relacionarme con personas adultas por eso desde que era pequeño y me acuerdo de una de una anécdota muy buena que escuché en un curso también de arreglos no me acuerdo muy bien de que era pero bueno era un profesor en una clase de armonía que estaba explicando los acordes triadas y las inversiones y se pone a tocar en el piano esto es tal acorde y esto está el acorde y le pregunta a un alumno bueno qué diferencia hay entre el primero y segundo y el niño levanta la mano y dice y dice en el primero ha pasado un camión y en el segundo no o sea el niño se estaba pensando en el sonido exterior del camión que pasaba y el profesor se quedó maravillado esta respuesta o como decir estos problemas que nos planteaban de pequeño un tren sale de santander a tal hora y el otro de donde se encuentran y hay gente que hizo esto de los trenes o sea hizo a mí me parece genial o como un niño esto lo veo en las pocas horas que hago de secundaria lo veo las respuestas geniales que quedan los alumnos alumnos de de 12 años pero más pequeños también o esta genialidad que tienen de no hay maldad en las respuestas no tienen estos filtros ni estos condicionantes que nosotros tenemos ni estas taras mentales y estos prejuicios esto no lo tienen los alumnos como medir un edificio pues mira coges el ascensor y mides el cable o sea eran como preguntas de estas y a mí eso me maravilla de la pedagogía esa parte me encanta ahora la última cosa que he hecho es no utilizo libro por ejemplo en el instituto y he hecho como una especie de crédito variable en tercero de eso sobre la música y la publicidad y entonces claro ellos saben que yo soy músico en activo y que del clase pero para ellos ahí soy profesor de instituto que va a darles música no no porque lo enfoco a lo que ellos escuchan a mí no me importa hablar de anuel y del reggaeton y de dualipa y de hecho me me informo para poder hacer un examen sobre eso o hacer una cuestión sobre esto y lo último ha sido como linkar un poco los intereses de los padres con los hijos por ejemplo canciones curiosamente por ejemplo salmón y ganfunkel que ellos ahora escuchan como reversionadas y les parecen la hostia y tienen más años que el hilo negro había una entrevista muy chula no sé si el sábado o el domingo en el país de santiago auxerón no sé si la leíste no no leo el país normalmente leo a veces el dominical pero bueno auxerón me parece un músico muy bueno la verdad y se rodea de gente muy buena doctor en filosofía empezaba empezaba a argumentar de cómo no había querido entrar en el o sea cuando sale de radio futura en el del sistema y el precio que tiene que pagar el cual está muy conforme que está muy conforme con el precio y y claro totalmente fuera de sitio ahora que el titular de toda una grandiosa entrevista era el reggaetón fuera de contexto es una basura musical y eso es como quien conoce el reggaetón dentro de contexto y fuera de contexto volvemos a experimentar otra vez el tema del chico y el problema miguel el problema es que los periodistas de hoy en día supongo que las nuevas generaciones buscan este azúcar en vena enseguida o sea quizá lo dice como una una digamos una metáfora como como una como algo digamos que no tiene nada que ver realmente con lo que es no o sea tú lo ves ahí dices esto me llama la atención voy a leerlo y luego lees la entrevista y no tiene nada que ver con esto es que es así entonces lo que te decía de la publicidad de la actividad fíjate entonces que hice dije voy a poner los anuncios que yo veía el polaca o las sopas no pues bueno el ejercicio era esto esto digamos que con el tiempo voy variando cada cada actividad pero en el caso era elegir una música y ver qué modificación ha hecho el publicista es decir el anuncio de sopas no ahora la música de sopas supongo que te acuerdas tiratara sopas no esta canción es un fragmento de la danza de las horas de ponkiel y de la yoconda pagaron derechos ahí no creo pues ya habían ya habían prescrito ya habían pasado 75 años entonces este señor lo que hizo fue añadir una letra la modificación y justamente esa danza es la hora del mediodía que se hace la hora del mediodía comer y que se hace la sopa normalmente se come ahí y esta modificación esto es lo que tenían que buscar los alumnos pues tengo alumnos que me han hecho un trabajo ayer estuve revisando en el mail espectaculares de decir copiar la letra por ejemplo un anuncio de pipas o no me acuerdo que era que era la letra de da igual la música de chimo vallo pero cómo han adaptado la letra o sea ellos entienden que eso es ya ultra musical va más allá de esto y esto es lo que intento pero también con el instrumento me es igual de todo hay que aprender si me gusta charlie parker voy a escuchar santi parker y voy a adaptarlo a mi instrumento y voy a sacar lo mejor que pueda sacar de él seguramente no todo el mundo pueda tocar donna lee pero a mí me gusta conocerlo y apreciarlo por eso hay que escuchar todo tipo de música la que sea y tú cuando tengas tus bases para hacerlo lo puedes criticar lo puedes rebatir pero necesitas conocerlos y no es imposible y está muy bien que hayas dicho esto de japón porque yo no lo conozco pero me encanta la cultura japonesa pero sí veo que somos muy diferentes y para veces también con estas cosas se mitifica un montón me imagino que llevo 40 años deseando de ir a japón voy a japón quizá a veces también puede ser que te vayas por ejemplo a venecia te vas a ver si te coge una estenda tan bonito que es todo sales ahí mareado yo esto los viajes así ahora no se puede viajar como antes pero no los disfruto estoy levantarte a las 7 a las tal me voy al al pergamón luego me voy a ver la firma de que berlín como ensaña luego no mejor poco y bueno creo yo con esto mira a ver qué nos escriben a ver si haya yo que sé igual hay gente que pregunta algo que le interesa que hablemos de algo bueno a mí me gustaría que no me gustaría que de hecho íbamos a hablar de los instrumentos ahora vamos a hablar no no íbamos esto ha sido llevamos 39 minutos esto ha sido ves esto es una expectativa tuya tú venías aquí a hablar de instrumentos yo venía aquí a hablar de mi libro y aquí no pasamos a hablar de tu libro que no no a mí me encanta hablar de cocina y de y del padre si quieres también no bueno ahora podríamos hacer un poquito la intro d uniendo lo de poco pero bueno lo de a beto que no le pongas un rubato es decir con esto es matizable pero sí sí quiero decir que vayamos por ahí justo antes me comentabas no habías experimentado selmer yamaha y ahora vacún en el orden no selmer luego buffet a buffet también te iba a preguntar ahora con eso que no habías contado con selmer buffet yamaha y ahora estoy con vacún esta digamos es la progresión que hice pero déjame que te que ahora que me ha venido a la cabeza hablando de esto de las interdisciplinariedad que has comentado hay un libro que os recomiendo mucho que se llama the inner game of music que es de el nombre no me acuerdo exactamente si es graham green no sé era un contrabajista de la de la de la orquesta del metropolitan y habla de las similitudes del juego del tenis con la música es genial este libro es genial a mí me ha cambiado digamos la percepción de muchas cosas y por eso me gusta o sea como realmente él como solista de una orquesta veía que eso se podía trasladar al deporte pero es que me he acordado ahora de que me lo has comentado o sea para hacer esta cosa y ahora volvemos a volver al deporte con la cocina la cocina con la música la música con los viajes los viajes lo bonito de todo esto es cómo puedes hacer un o cómo te puedes tener una gran paja mental de encontrar tus leitmotivs ya de caminos por lo que era vestido por ejemplo en el tema de la interpretación tú te pones nervioso obvio todo el mundo se pone nervioso el que diga que no se pone nervioso cuando nervioso puede ser una palabra como para determinar un estado un poco diferente pero opciones normal ahora hablamos de ahora hablamos claramente del trap de la excesiva sudoración de que de los temblores de todo esto no por ejemplo entonces especialmente no me pongo nervioso pero sí claro que lo he tenido a veces y pánico y si me equivoco qué pasa no pasa nada todo el mundo es humano se puede equivocar entiendes pero por ejemplo cosas que veo trasladables por ejemplo al padre por ejemplo yo ahora no compito pero he jugado algunos torneos y he jugado una liga llegué hasta jugar en segunda división que para mí ya es el tope para no dedicarle tiempo ni estar en buena forma física entonces sí que veo que hay mucha gente no aguanta la presión y esto me lleva a compararlo con la música por ejemplo entonces qué pasa con el padre el padre es un deporte de pareja tienes que jugar con otra persona no es el tenis no es individual no depende todo de ti en el tenis todo depende del jugador en el padre tú puedes ganar una pareja de mayor nivel que la tuya si la otra pareja está desequilibrada o sea si hay una persona que siempre va a todas las bolas que hay una persona que que machaca demasiado que quiere sacarla por tres por cuatro y siempre quiere hacerlo todo por potencia por ejemplo y esto es muy parecido a lo que pasa por ejemplo en los roles en una orquesta o en un grupo instrumental hay una persona que es el director que dice esta es mi versión yo quiero hacerlo de esta manera y luego hay como diferentes sensibilidades que son los solistas o son los tutis pues todo esto tiene algo que ver entonces yo veo que mucha gente te dice es que tú eres muy frío es que tú se nota que que tocas puede ser que algunas veces cuando tú estás tocando sí que extraigas sensaciones o de veces que haces un concierto y quedas muy satisfecho porque sólo te has equivocado en una nota o en ninguna o en tres y normalmente te equivocabas en 10 esto lo tienes que extractar eso lo que tiene que ver con el deporte las sensaciones que yo tengo la presión es una cosa importante otra cosa también que me acabo de acordar esto ahora no quizás con dos partidos por semana pero por ejemplo el tema de la memoria muscular no esto pasa con el tenis el tenis es un deporte muy complejo a la altura para mí por ejemplo jugarlo bien del golf por ejemplo diferencias de palos de la pelota el viento en la superficie todo esto muchas veces es física pero hay gente que no tiene ni idea de física pero juega bien a tenis porque porque hacen un movimiento repetitivo lo implementan y esto es exactamente lo mismo que pasa con nosotros si tú enseñas a un alumno que en la es una llave que se acciona con la punta del dedo en el lateral y le enseñas a hacer un movimiento un poco de rotación de la muñeca cuando llega el momento de hacer este movimiento de pasar aquí ya lo tiene implementado digamos y si se enseña mal cuesta mucho de quitar los vicios en el instrumento que están mucho de quitar bueno general cualquier sitio pero pero lo que decimos y esto se enseña bien entonces yo me doy cuenta que la repetición y la práctica hace maestros naturalmente pero debes intentar observarte como desde fuera no decir a ver por qué no me funciona más porque este dedo cuando hago el trino con el do no puedo ir más rápido este dedo está acogido al dedo anterior por la musculatura y no puedes digamos si no tienes que hacer como lis que casi le cortan el dedo porque se entablillo sabéis todas estas cosas es complicadas de la repetición en la práctica hacen la maestría ahora estaría bien también eso es una cápsula como digamos es un axioma que tú lo coges y dices es un tópico sí pero voy a ver hasta qué punto esto es real yo muchas veces también introspectivamente me pegaba me pegaba dentro del cerebelo con la repetición y la práctica a favor de donde jugar en la creatividad ya la creatividad se debe practicar no sé de practicar como como practicar la creatividad es una cosa muy loca que a mí me ha tenido yo ahora te voy a explicar te voy a explicar una cosa que me ha venido a la cabeza de cuando yo estudiaba nosotros en valencia había un musical un musical es un centro como un centro cívico de aquí pero que tienen en propiedad o en cesión las bandas de música y hay como una enorme sala que hay diferentes instrumentos tocando que iban a estudiar allí un kleinete en la misma sala porque no había compartimentado en aquella época no y cada uno tocaba lo suyo y tú estabas tocando tus estudios tus conciertos lo que fuera y al mismo tiempo había una tuba tocando el concierto de williams por ejemplo o el concierto de hayden vale entonces yo por ejemplo me acuerdo de un tablón de anuncios de corcho antiguo en ese local habían hasta ratas me acuerdo de que yo era pequeño y venía el señor aurelio que fumaba puros y te cogía de la oreja pero que es tan caro bueno esta gente mayor que era una buena persona igualmente pero bueno que eran de estudios chapados al antiguo exactamente y me acuerdo de un cursillo cuando nosotros estudiamos o cuando yo empecé a estudiar antes se hacían cursillos de perfeccionamiento no eran masterclass no era un cursillo de verano o de lo que fuera y me acuerdo de una frase que ponía trabajo o sea estudio más descanso igual a nada esto lo ponía en una publicidad de un cursillo y yo pensaba a ver cuando yo estudio necesito hacer un estudio de calidad por ejemplo yo ahora actualmente puedo estudiar una hora hora y media al día depende porque si tengo que hacer cinco o seis horas de clases online estoy agotado mentalmente porque la vista cansada porque los auriculares las conexiones de los alumnos no estamos preparados para esto pero cuando estoy estudiando intento hacer un estudio de calidad que significa que voy a observar qué partitura voy a tocar voy a acordarme cuando era mi época de estudiante el tiempo que le dediqué y dónde me equivocaba entonces para reducir todos esos errores o fijarme y resaltar los aciertos no fijarse siempre en lo negativo que uno está haciendo esto por una parte para mí eso era básico y luego otra cosa que me acuerdo de cuando estudiaba es que también llega un momento que tu instrumento secundario me explico yo a los 18 años me había escuchado prácticamente todas las grabaciones de los clientistas que había antoni peyer best de peyer mucha gente no sé me los tenía todo como en cintas de casete grabados desde la radio sabes friedly es que me los escuchaba todos sabín meyer por supuesto mucha gente y claro llegó un momento que tenía como a los 18 años como exceso de digamos de de música de clarinete entonces qué pasó que cuando estaba en valencia estudiando en la universidad y en el conservatorio al mismo tiempo te hiciste en la universidad hice filología y luego me vine a hacer musicología a la universidad autónoma para hacerlo no para completar un poco la formación humanística porque claro no veía que o sea me gustaba yo quería hacer periodismo pero entonces no había en valencia era comunicación audiovisual me quedé en lista de espera hice un año que sólo me dediqué a hacer música no estudia nada de la carrera pero bueno lo iba compaginando como podía no luego depende de los compromisos pero te abre mucha mucho la mucho la digamos la perspectiva tuya entonces con esa edad viene el quinteto bien a berlín a valencia en el cual tocaba pues tú neman tocaba carleister y tocaba creo que christian zimmermann en el piano creo si christian zimmermann si lo digo bien en una esto sería el año 95 puede ser 96 me acuerdo que les perdieron las maletas iban con ropa de calle era muy divertido y el del piano si llevaba el timerman llevaba el frac era muy divertido y fui con un profesor que tuve que es profesor de secundaria que se llama vicente part que es muy buen pedagogo y con el que dice el cap las prácticas para hacer secundaria que me dijo si tú realmente quieres hacer yo te voy a decir viéndote dar clases y realmente sirves para esto y bueno hice la clase la prepara y claro él me dijo claramente que el mundo real es es diferente de lo que de lo que tú tienes y me llevó a su instituto en sacarlas de la rápida y bueno fue interesante la experiencia de hacerlo porque te digo esto porque la siguiente semana o después de dos semanas cayó en mis manos o escuché una grabación de algo que no era un clarinete como tipo escuchar la sonata de brams que son para clarinete en versión viola por zuckerman por ejemplo y ahí me cambió la perspectiva es decir yo saqué cosas de esa grabación y porque entonces no había youtube no había toda esta inmediatez de cosas y venga y tips y consejos y ahora tengo un vídeo y ahora no no era así era como más cocido a fuego lento entiendes entonces qué es aquello de aquí pues la manera de tocar de la cuerda los portamentos el tipo de conceptos que cuando estudias un poco dirección de orquesta o cuando haces contrapunto o armonía en niveles más altos digamos que haces una lectura no tan sesgada y más más digamos específica de cada década de cada de cada tema entonces me acuerdo de esto de ver un concierto que dirigía que fue mi maestro muchos años que me dio conjunto instrumental que es paco perales que es el director del coro de valencia que está en el palau de les arts y me dijo voy a dirigir un concierto a hander berger que es un trompetista fantástico para todos los trompetistas de valencia a ver el concierto y hacían una obra de honegger que se llama pacific creo que es 341 que es una maravilla de obra y todo el mundo acaba concierto de trompeta y la segunda parte se van esto esto es el tipo de músicos que dedican tanto tiempo a la técnica del instrumento que digamos que no son músicos completos digamos para mí o sea en el sentido de que son instrumentistas puramente de los mirar en pequeño no mirar en grande entonces claro esta obra es una maravilla pero en general entonces desde ese punto de vista empecé a decir no voy a escuchar todo el repertorio de todos los instrumentos pero sí voy a intentar conocer por ejemplo qué tipo de cosas me pueden ayudar por ejemplo saber que hindemith hizo una sonata prácticamente para todos los instrumentos o por ejemplo qué diferencias o similitudes hay entre la música tras sonata de pulen de oboe de flauta y de clarinetes que para mí la de clarinetes está un poco por encima cualitativamente pero bueno coges ideas también dimensionar esa obra dentro del repertorio que tienes en el momento que compuso esta obra porque la compuso porque había un señor que tomaba el clarinet que era un virtuoso o sea ya un poco desvinculándolo y que la música es maravillosa y que nunca te vas a acabar toda la música por mucha que escuches o una vez me cogió por escuchar hayden pues tiene 104 sinfonías más lo que te han pedido pues ya está pero por ejemplo para que veáis la 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 dimensión de todo esto es que el otro día hacía mucho tiempo que no iba voy regularmente a casa de todo para comprar materiales de orquesta para reducir y arreglar sobre cosas que hago digamos en la en en las orquestas que llevo en los grupos que dirijo que necesitan arreglo siempre ahí estás más en el lado de la artesanía por así decir esto es totalmente artesano pero pero mira lo importante que es elegir un buen repertorio y elegir algo de calidad es decir muchas veces mucha gente graba estudios de compositores no por ejemplo no sé de ventas o de en saxo no conozco tanto pero en clarinete porque podría hablar con ámbaro marasco del ya tiene hay un montón seto italianos pero también un estar son todos estudios de técnica entonces la técnica para mí incluye el sonido entonces yo prefiero coger un fragmento orquestal y ver qué puedo sacar de allí con qué tipo de de qué concepto quiero sacar por ejemplo quiero trabajar el cambio de registro hola hola no sé qué te diría la articulación dos ligadas dos picadas entonces coges un fragmento y hay un libro que está muy bien por ejemplo que es de frederick zurzton que coge fragmentos orquestales sean solos de clarinete o no y los traspasa al clarinete y esto es hacer un recorrido por la música a través de música hecha por compositores no por instrumentistas que tocaban bien que también puede ser me puedes coger obras de salasate bueno pues esto me voy a a udenis a la tienda y claro es como si fueras a doblinger house a alemania te vas allí y hay un montón de estanterías y tú quieres necesitas ojear a mí me gusta el ipad y me gusta leer en digital pero necesito con una partitura y encontré una obra de un profesor que ya conocía y me gusta mucho que es antón garcía abril claro como casa la música contemporánea con esto o música del siglo 20 porque ya contemporáneo es nuestro encontré una obra que son como canciones para dulcinear es una maravilla una obra de orquesta de cuerda simple con vientos a uno y eso es una virguería de obra entonces me recriminaba a mí como decir cómo no puedo ver cómo no conozco esto es que es imperdonable quien dice garcía abril hablo de vicente asencio de berna hola de sánchez verdú son compositores tienen muchísima calidad entonces claro intento hacer un poco está está esta cosa compensada no naturalmente tienes que cumplir la cuota digamos ahora la clase de ayer por ejemplo el conjunto instrumental que hago en campo sí que en la escuela donde trabajo desde el ayuntamiento hice una canción de este hijo más por ejemplo porque porque los alumnos conocen esta canción y yo a través de esta canción puedo trabajar conceptos que a mí me interesan y esto a ellos les encanta esas son las verdaderas unidades didácticas de la pedagogía que debería contemplar yo creo que sí pero tienes que hacerlo un poco más trabado si te pones a secuenciar tanto contenidos objetivos terminales esto vas en el proceso esto esto te va muy bien al principio pero cuando llevas veintipico años es como el cardiólogo que te toca así y lleva 30 años trabajando y te dices tienes la tensión tal la frecuencia cardíaca tuya es esta hasta que una arritmia esto pasa y es por gente por gente que tiene mucha experiencia pero tú puedes ir digamos cogiendo un poco de cada parte y haciendo tu propio crisol que es lo que te funciona y a mí lo que me funciona es esto basar por ejemplo la música yo hago música por ejemplo de jean francés o hago música de luis de milán que es un biguelista de valencia que tocaba no es música no hay música para clarinet en esa época pero a mí me gusta pero dentro de los cauces de este buen gusto de esta un poco savoir faire o sea que no quede como extraño sabes tocar me encantan las suites de back de cello porque casals le dio una interpretación pero quizá tocarlo con el kleinete con el saxo creo que es extraño para mí es extraño por ejemplo pero claro hay versiones ahora por ejemplo veo pues del ángel lo hizo tal bueno pues me parece muy bien pero no sé pero digo de todos los instrumentos mi última cosa es que quiero aprender a tocar la trompa quiero aprender sé cómo funciona el instrumento pero quiero vivirlo en carne propia he cambiado clases de pádel que imparto yo con una amiga con andrés que es trompista profesional y ella toca la trompa natural y todo pero por qué porque quiero vivirlo quiero saber lo que es soplar dentro de una boquilla hacer vibrar los labios que es diferente incluso la articulación es diferente que en el kleinete o en el saxo que toco de manera autodidacta o la flauta travesera pero con un instrumento de metal no lo había probado en este aspecto el dominio de la flexibilidad en los armónicos es que claro es un concepto es totalmente diferente que tengo que valorar aquí sé que no voy a llegar a ser bauman o rado van blanco bits que son trompistas excelentes o han sido pero sí quiero saber cómo funciona porque cuando esté en clase y tengo en un conjunto instrumental una trompeta el que está dirigiendo no es que deba saber de todo el mundo de todos los instrumentos tiene que saber cómo funcionan todos porque en un momento decirle no tienes que coger el primero y el segundo cilindro y haces esto porque sabes el mecanismo cómo funcionan los armónicos y esto te podría llevar a estar todo el día estudiando toda la vida toda la vida porque en países esto lo hablaba con un compañero que se fue a rusia a estudiar y dijo es que claro allí tienes que tener el superior de un instrumento de cuerda el medio del piano y el medio de otro instrumento para para ser director de orquesta y esto sería la base preguntas preguntas y respuestas te las voy a hacer yo y muy cortitas Paco venga a ver qué hora es mira se me acaba de ocurrir Diego no ha venido Diego no me dio tenía que venir no ha venido el tío se me acaba de ocurrir un como un una cosita de respuestas rápidas no y volviendo otra vez a tus marcas de clarinetes en la historia cómo llegaron a tus manos cuál fue el motivo quiero decir por qué llegaron a tus manos y cuál fue la sorpresa más grata pero sin sin darle demasiado análisis es decir como esa primera experiencia que te sorprende de cuando es un instrumento nuevo o una forma nueva de hacerlo Selmer llega me dices que llega porque es lo que estaba en la banda no el primero era el instrumento porque las bandas la mayoría de bandas en valencia tenía el instrumento bueno es el que había y también es el que había tampoco tienes para sacar ni nada bueno ni nada malo porque no tenías un punto de comparación quizá en ese momento yo veía instrumentos más nuevos o había gente que tenía no bled y tú decías porque el otro tiene no bled y yo tengo Selmer pero no le dabas importancia pero no tenía la experiencia para decir qué pasa lo que sí que veías es que tenías llaves por doquier de 20 llaves que decías esto para que lo quiero y luego lo entiendes o sea ves porque esto estaba colocado esta manera y ahí en un momento que te dijeron muerte te tienes que comprar un clarinete normalmente en la banda según las exigencias del director consensuado con los profesores que ven por ejemplo el tamaño de los labios de los dedos digamos un poco la fisionomía de cada de los potenciales músicos de la banda y lo que tienen que compensar porque esto es un faenón también en las bandas entonces dices bueno pues voy a tocar este instrumento y a los tres años te dicen tienes que devolverlo porque entra una nueva jornada entonces en ese momento con mis padres claro era mucho dinero en esa época creo que costó como no sé 300 mil pesetas y ahí fue el buffet ahí fue el prestigio que fue por el profesor con el que estaba bueno era era como él era como el tope de gama de la época era el instrumento que más se compraba ni siquiera existía el festival existía el rc prestigio sigue siendo el top ventas para mí era un instrumento en esa época que era un sueño porque era como un roll royce luego salió élite luego salieron daniel gol tiene que flipaste cuando lo tuve por primera vez no la caja con la combinación todo brillante estas cosas que se te olvidan que lo tienes en la retina o ir a probarlo con tu profesor a la tienda y este va mejor este tema luego con el tiempo aplicar diferentes partes por ejemplo el sabes quién es el constructor de barriletes y de clarinetes o los otros modelos que hacían que mejorara y luego también conocer un poco tu instrumento no desmontarlo yo tuve la suerte de coincidir con un chico que es mecánico en valencia que había trabajado de técnico en sermer muchos años y yo iba a su taller y hablaba con él de poesía de no sé qué con su mujer también y me dijo si quieres aprender yo te voy a enseñar cómo funciona y tal pero no molestes aquí como éste está aquí mira está aquí mirando y luego el cambio fue cuando ya estaba dando clase que me encontré con el csg que es el modelo de yamaha el uno de los últimos modelos sacaron que tenía una modificación importante pero era porque te sorprendió antes de hacerlo y no perdona antes de esto estaba tocando con buffet y claro naturalmente en el impasse yo sabía que el instrumento cuando ya había terminado la carrera con el que dice el premio y termina la carrera fue fue con buffet pero el instrumento después de 10 años tenía buen tute es decir el mecanismo y esto tenéis que saberlo en un instrumento digamos de serie no mejora con el tiempo vale hay que rectificar los pilares las holguras cambiar el mecanismo los muelles de aguja y claro el instrumento estaba estaba muy hecho pero tenía ya achaques no de sonidos y tal entonces yo calculé que para cambiarlo era común el promedio eran unos 10 años en mi caso tocando digamos semanalmente no sé por lo bajo unas 20 horas semanales 20 poco más de 20 contando las clases con la siempre tocó con los alumnos en las clases entonces cayó en mis manos el modelo a través de fuster el modelo de tu profesor no cuando vine aquí yo terminé en la carrera de clay net aquí tuve a alfons carbone hice las pruebas como cualquier persona y fuster me escuchó en las pruebas o sea cuando hice las pruebas de acceso y me dijo mira te doy mi teléfono y si quieres porque veo que eres de la misma escuela y tuvimos una relación ese tiempo de decir bueno pues te escucho cuando tengas pruebas me llamas y tal pero por ejemplo carbone y tocaba con selmer si no recuerdo mal luego me robaron el instrumento en esta época el selmer en buffet y me estuve a punto de comprar un opus ya lo tenía de hecho un leblanc opus que era un instrumento que me encantaba también luego recuperé el instrumento y luego cuando estaba aquí me robaron los instrumentos en la escuela donde trabajaban gracias bueno un desastre entonces ahí ya pasé ya tenía encargados los otros modelos el csg y el instrumento tenía una mejora considerable porque el tubo superior era más largo y el barriolet era más corto con lo cual las notas al aire estaban mejoradas centradas más más digamos que cuando no tienes que sacar el instrumento no se provoca la difracción no se escapa al aire por los por los donde le sacas para hacer más largo el tubo y era un instrumento que estaba fantástico a mí me gustaba mucho porque la afinación o sea realmente notaba que el instrumento me ayudaba era muy homogéneo el sonido y la sorpresa fue que la primera vez de probarlo estaba tocando con un bandón en de 40 13 y es una boquilla afinada a 440 y todos los instrumentos estaban bajos y llamé a fuster y dije pepe es que este instrumento está abajo como es posible y luego pensando un poco llamamos a emilio martínez el mecánico le dijimos estos barrietes que hay que retocar hay que recortarlos porque con una boquilla a 440 el instrumento está abajo o sea digamos que la boquilla si la compras de un día pasó más bajo cuando se calienta el instrumento al principio estás un pelín bajo pero enseguida ya queda todo como centrado o sea es preferible quedarte un pelín alto porque la afinación baja es mucho más desagradable que la alta por lo menos en el clainete y creo que es extensivo a todos los instrumentos entonces hicimos esta modificación yo veía que el instrumento acústicamente era muy bueno te ayudaba de hecho una vez me dijo una un compañero de una banda municipal que qué bueno que esto iba solo y dije no a ver tampoco te flipes el instrumento va muy bien está muy homogéneo pero vas solo no tienes que soplar entonces lo que no estaba tan contento quizá era el acabado que los las rebabas de las llaves cuando pasabas la mano estaba como más rasposo no era no era tan tan buen acabado como como otros instrumentos que quizá de la misma marca en el tope de gama eran mejores por ejemplo entonces luego a los ocho años ya me compré el csg 3 que era la modificación sin la llave de resonancia del fa porque no quería un instrumento más pesado por una nota para mí ya haya ese factor de corrección lo puedes hacer tú pero igualmente no somos perfectos lo que es importante es dominar tener una buena afinación relativa y la sorpresa grande fue al cambiar a vacuum que por qué se en dadario y coincidimos contigo y luego a través de juan pardo que es el producto manager me dijo oye que voy a llevar esta marca y tal y yo los conocía los instrumentos fíjate por ricardo morales y por edy daniels y por gente que ya no está en la marca pero bueno hace años los había probado incluso por bliss bueno estuve probando sabía que existían las campanas sus barriletes y entonces bueno fue todo muy muy natural porque al estar él en dadario me dijo bueno si quieres vente un día los probamos y claro me estoy encantada porque no la panacea no pero pero no por lo mismo que quizá hable con él y lo que digo en general yo creo que hay que ser honesto cuando tú estás en una marca que tú eres la cara visible y que tú tienes oportunidad de probar los instrumentos y los materiales que tienen tienes que decir a mí me funciona esto y yo en eso siempre he sido honesto de decir si hay algo que no me gusta de la marca te lo voy a decir o no voy a hacer una review de eso si no quieres que salga negativo pero eso no lo voy a probar de hecho siempre ha sido así siempre ha sido en dadario dijo lo mismo he hecho test de boquillas de lo que sea desde mi punto de vista y en el alcance que yo tengo que son unos 40 alumnos de clarinete y los que tengo las orquestas pues lo mismo entonces lo veo entonces fue todo muy natural y creo que la marca ha apostado por 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 digamos diferentes perfiles no desde el que es solista al que está dando clase en un sitio bueno otro y en ese siento en ese aspecto me siento cuidado no porque realmente los criterios que tengo digamos les importan las opiniones estuviste siendo de reglista no para él estuvimos más solante el vacún cuando estuvimos en la en el congreso de valencia que fue mi primer congreso que nunca había estado en adec porque realmente ellos están como más centrados en madrid y realmente siempre como me daba pereza de hecho yo mi idea era ir a la ica a un encuentro de la de la international client association a eeuu que es normalmente los hacía o irme a centro europa si lo hicieran aquí pero por diferentes razones nunca fui me habían invitado alguna vez pero nunca nunca pude ir porque yo estoy más centrado digamos en el mundo de la pedagogía pero también como y tres veces no es decir que tú seas pedagogo y nunca tocas no yo me dedico a tocar y si no estoy en un sitio de otras características es porque porque no he podido o no he sabido hacer más es claro mi idea un poco es esta es como encontrar este punto intermedio y entonces y entonces un poco la idea era esta entonces hablando con juan me dijo mira vamos a hacer una actividad que es hacer un concierto la marca tiene un minutaje y tocan algunos artistas pues tocaba pepe benítez tocaba jesús carrasco otra gente y juster y yo pensé pues podríamos hacer un pequeño ensemble y todos tocando con el alfa que es el primer instrumento que tiene un instrumento sintético queda fantástico por la calidad de las llaves el mecanismo bueno a mí me encanta de hecho es uno de los que tengo tengo el alfa y el q y ahora estoy con este haciendo antes digamos exhaustivo que es el beta que creo que me voy a quedar uno también porque lo encuentro o sea me encanta como primer instrumento de madera lo encuentro excepcional lo mismo si probar alguno y dijera has probado el de carbono si me encanta pero no tengo tanto dinero como para comprarme o no lo quiero destinar a esto para mí el q a mí me va ideal pero necesito instrumentos o sea depende de mis posibilidades también económicas o la manera de tocar entonces hicimos este concierto con todos tocando con este clarinete que vale unos 500 euros y bueno la acogida muy buena y reciclé algunos de los arreglos que tenía hechos por ejemplo el chico sports que es un galope que se utiliza mucho que tiene fragmentos de una razón ya húngara de lis que es la versión de orquesta hicimos una pieza canadiense del compositor del himno de canadá que tiene como apellido francesa no recuerdo que le escribí a morri para decírselo hicimos una un himno de tomás talis en el que se va a asomar williams la música era para mí de mucha calidad y todo eso en 15 minutos y creo que están los vídeos por ahí y tiene mucha gracia el arreglo en los arreglos para seis instrumentos iguales esto lo puse en el programa es muy importante porque no teníamos la extensión de clarinete bajo ni de requinto era sólo con clarinetes entonces esto digamos complica un poco más las texturas de voces aunque hay gente que lo hace muy bien por ejemplo hace poco murió samnéstico corrígeme si me equivoco que es un gran arreglista de big band yo es un género que no domino tanto me gusta mucho pero sí que me maravilla digamos cómo se consigue con ese crisol de sonidos que consigues en la big band con las secciones con los open solos con los backgrounds son conceptos diferentes pero que en otro estilo de música también existen aunque no se llamen de esa manera me explico entonces la acogida fue muy buena y me encontré con gente que hacía 20 años que no los veía con eduardo ventura que estuvo en mi premio de fin de carrera de fin de grado medio en valencia estuvo en el tribunal le di el disco que había grabado me encontré con pepe cervero que también es el catedrático del conservatorio valencia muy amable que me ayudó cuando me robaron los instrumentos también le regaló el disco con mucha gente enrique pérez gente que ha sido importante en mi carrera independientemente de las marcas con las que toque y eso es muy importante y ahí un poco se fue fraguando porque por ejemplo con pepe benítez tengo una relación muy buena aunque no nos hemos podido ver y estaba previsto que yo fuera al conservatorio de sevilla cuando estaba en la maestranza hacer como unas clases con él no sé me quedo un poco la espinita de que todo está este claro porque porque era era ideal el momento porque esto era mayo era una semana que entre los ensayos podíamos o sea digamos desdoblarte y decir no no yo soy profesor pero también toco pero también arreglo o sea yo intento cultivar un poco y si veo que en algo no llegó a esta excelencia o a ser mejor creo que es mejor dejarlo por eso te digo lo de la trompa es probarlo de manera empírica sabes o sea no hay que demostrar nada sino decir no todo el mundo cuando acaba la carrera tiene que tocar mi el seno jean france en el plane te puedes tocar mozar y ser un eminente músico pero cada uno tiene unas aptitudes entonces con vacuum estoy muy contento de estar por eso porque me siento valorado en ese aspecto y me preguntan estas cosas cuando me cuando me decías con este instrumento que sería el primero en madera con lo que cuenta el catálogo vacuum que decías que una de tus primeras apreciaciones era que los primeros instrumentos de las otras marcas en madera no te podían dar esa esa confianza como para hacer un concierto para un profesional en que basas eso cuando acusión en tímbrica cuando toca cuando tocas el primer instrumento sea digamos que cuando pasas de un instrumento sintético uno de madera tú ya sabes la capacidad de vibración que tiene el abs la resina baquelita el material que tú quieras tú ya sabes que esto es diferente que esto es orgánico entonces lo primero que vi o sea puedes saber puedes ver que el instrumento tiene diferencias estéticas con los de la gama más alta por ejemplo estas llaves laterales el otro son como más es como si no sé cómo ver un facioli un pierre un facioli que está terminado a mano y es todo precioso pero este instrumento lo que yo digo es que cuando yo cojo un instrumento de gama de iniciación de madera de otra marca no me veo seguro porque la respuesta mecánica y sonora no me da tanta amplitud como con esto 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 es mi apreciación personal cuando dices amplitud en la respuesta mecánica y en la sonora es decir el sonido que yo consigo aunque yo sea bueno o malo el instrumento me ayuda el instrumento puedo hacer por ejemplo una gama sonora y me siento respaldado no me quedo corto hay fallos en el mecanismo en el diseño me explico lo que quiero decir si yo por ejemplo cojo una pieza por ejemplo ahora estoy estudiando un vídeo que voy a sacar dentro de poco no lo voy a decir pero bueno es una pieza de vivaldi súper conocida en esta pieza que no es para clarinete el instrumento lo pones al límite pones al límite en la respuesta de la repetición cuando estás tocando y ves que si realmente el mecanismo te ayuda y se realmente responde en otros este mecanismo no acaba de rebotar de la misma manera las llaves el sonido también han montado unas zapatillas que están por encima de la calidad de las zapatillas por ejemplo de fieltro y esto también se nota mucho y otra cosa importante es el soporte del pulgar es consistente no se mueve sabes y te lo digo estoy tocando muy cómodo por eso me planteado comprármelo también aunque ya tengo dos instrumentos de vacu no me importa igual he probado otros y no me han gustado tanto pero es mi percepción para mí este instrumento es fabuloso relación calidad precio que es lo que busco esto ligándolo con el pádel es lo mismo yo me voy a una tienda y me dicen es que ha salido la última pala la que lleva vela que ha sido 15 números años número al mundo ya vale 400 euros porque no con una de 80 quizás tú no tienes esa mano para jugar también con la de 80 evidentemente en un nivel de iniciación el instrumento ayuda más o sea te suple pero el que sopla eres tú el indio eres tú y esto es lo que hablamos no es el arco es el indio el arco eso sí tiene que estar bien diseñado y la ergonomía o sea la respuesta en el mecanismo es muy muy de un instrumento de gama superior eso es lo que me sorprendió muchísimo o sea en principio me recordaba el diseño de los aros que eran como más gorditos me recordaba un poco a la blanca al principio que eran instrumentos que tú los veías y decías qué bonito no había visto cosas no era no era como lo que hacían los otros entiendes bueno entonces podemos decir que una de las cosas que te sorprendió de vacuum son las curvas sí y la campana el boys in group este la campana esta cosa redondeada que esto ya lo tenía curvas curvas bueno como tienes que tener que ver esto una cosa y luego el tema de de esta la gama ya sabéis que en el kleinete los sonidos de garganta solas y de mol son terribles porque el instrumento el aire sale por todos los agujeros y aquí están muy bien conseguidos o sea me imagino que por años de investigación que han hecho porque al principio eran modelos más de gama alta tipo moba que son modelos top y son caros esta investigación la adaptaron a estos instrumentos y el resultado es un instrumento que calidad precio yo creo que es se acerca lo imbatible para mí pero esta es mi percepción naturalmente si por ejemplo me voy a otra marca y pruebo 650 yamaha un c12 de buffet naturalmente tendría la misma sensación pero hay instrumentos que no me dan tanta la palabra sería seguridad en esto estoy hablando de un tuti de tocar un tuti por ejemplo en una banda de cliente primero o en una orquesta yo con este instrumento creo que no lo anotaría también tengo que decir que lo he probado con instrumentos por ejemplo con un cliente en do de plástico pero es un cliente en do para tocar por ejemplo la primera sinfonía de beethoven hay fragmentos en do que tiene que sonar a cliente en do por eso tocas con un instrumento si las marcas hicieran un cliente en do de calidad precio asequible yo lo compraría pero que te tienes que gastar mínimo 1600 1800 euros 2000 no hay más baratos vale o te tienes que ir a una tienda de segunda mano a europa a ver qué hay porque sí que las hay o hay casas más artesanales por ejemplo patricola por ejemplo que te diría web el por ejemplo que está haciendo modelos diferentes que han cambiado la maquinaria es que claro ahí es un mundo a mí después de tres marcas entrado en esta y soy endorser y soy me patrocinan y soy embajador o como se llame que no lo sé porque es un mundo que me viene de nuevo y yo estoy encantado por eso porque me permite sobre todo probar los instrumentos que los alumnos pueden tocar pero también me pasaba con dadario y decía pues a mí me gustan los compensadores o por ejemplo la abrazadora estoy tocando con esta que esto es un modelo que se asemeja mucho a harrison que es una abrazadora mítica esto esto es como no diría una copia pero se parece mucho y a mí me esa abrazadora me encantaría tenerla pero no la puedo tener porque yo recuerdo de uno de mi segundo profesor que fue vicente alberola que la tenía en oro viejo y tal y a mí me encantaba esa abrazadera y sigo buscándola por ebay a ver si la puedo encontrar porque es una cosa mítica eso es una cosa que tienes y quieres tenerlo porque es una cosa que tienes a tu infancia pero bueno ya digo cuando hago un test de una cosa intento hacerlo y sobre todo ser honesto es decir a mí me ayuda en esto y he probado yo que sé quizá 20 instrumentos como este y fue a la primera vista o sea cogerlo y decir joder de hecho probé unos para aquí para seleccionar para aquí para la tienda porque un alumno mío mi primer alumno que se queda macum porque los otros o antes tocaba con otra marca y fue probarlo allí y dije pues si va fantástico pero ahora que quieres que toque ahora no sé a ver vamos a probar un fandango no 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 tengo fandango si te apetece va no sé por darle un poco de cierre a esto vale pues vamos a tocar mira había empezado me gustó mucho la pieza que que elegiste un poco entrando en el en el tema este ahora esto lo ve diego y me mata porque mira la braza de mira como tengo la boquilla que se está moviendo que de hecho quería ir antes a la al taller para que me cambiara el corcho que iré la espiga que es esta parte de aquí vale que me gustó mucho la música que elegiste para la entrada que no sé el título pero bueno un poco en el tema de ser ecléctico no es decir pues un poco que haces de todo un proyecto que tengo este año si todo va bien y depende como en las cosas es grabar un disco de clientes sólo que siempre he querido hacer el culmen de todas las carreras para mí en un instrumento melódico es un reto pero te voy a decir más mi idea es hacerlo en un concierto en directo o sea eso es ya el triple salto mortal con tirabuzón con sus aciertos y sus fallos es decir si tú haces un concierto en directo y sacas un directo de esto mínamente retocado si hay sonido de fondo y tal pero grabas lo que hay allí te expones a la crítica tanto lo bueno como lo malo vale entonces aquí un poco hacer como un poco la idea de por ejemplo standard de coger y hacer un capricho sobre temas valencianos o no sé estoy aún seleccionando tengo bastante pensado el repertorio lo voy a acabar seguramente con fuster que ahora está haciendo cosas con micros pruebas que ha comprado invertido en micros y tal y me hace mucha ilusión hacerlo con él la verdad porque él también grabo uno yo le hice el inlay los textos para el disco de juster que es un compositor que me gusta mucho pero creo que va a ser un poco más ecléctico en el sentido de que a mí me gusta mucho la época del jazz de no orleans el swing me encanta ese estilo me gusta mucho bueno la serie esta que sale treme todo esto entonces si te parece bueno haría una pieza un fragmento del sitio que tocaba sin nivel que tocaba el saxo también por cierto muy bien que es una pieza que me encanta y creo que Woody Allen en las películas lo pone que no es el mejor ejemplo de clarinetista pero bueno a ver si me acuerdo aquí con los esto no lo tenéis que hacer los que estudiéis con todos los o sea tocar aquí con la con los brazos aquí porque en el sofá tendría que tirarme aquí vamos a ver a ver si me gusta Música No es mi estilo, yo he estudiado clásico, pero me encanta tocar a veces temas que no son, o música de Klesmer o tal, pero seguramente un tema de esto se haría intentando hacer como esta especie de que el instrumento haga dos voces, y luego lo que decíamos de cambiar el chip, tocando esto, que es una música que tiene un sonido, y la misma pieza, o sea, con el mismo instrumento, modificar y conseguir irte, por ejemplo, a una pieza de Anton Stander, de 300 años antes, tocando un capricho, el inicio del capricho número 2, que es de estilo clásico, claramente. Y es otro color de estilo de música. No, pero esta es la piedra filosofal. Llegamos a un punto que... Ese instrumento que es un instrumento para hacer música, ya sea... Para mí es un vehículo, efectivamente, o esto, o coger, por ejemplo, ahora que estuvo el homenaje a las víctimas del holocausto, o cogerte un cuarteto para el fin de los tiempos y tocar el principio y se te rompe el alma, porque el instrumento te ayuda, ¿no? Esta obra la escribió Ben Sien en un campo de concentración y tenía, pues, el tocar el piano, otro clainete, otro el violín, y escribe el abismo de los pájaros. Y se te encoge el alma cuando lo tocas. Y es el mismo instrumento, es la misma persona, pero el chip es otro. Espera un momento. Esto son cosas del directo. Por ejemplo, este es el inicio. La pieza es el abismo de los pájaros, dentro del cuarteto para el fin de los tiempos. Hay un momento en que el instrumento... Este movimiento es solo de clainete. ¿Clainete solo? Solo clainete en el cuarto movimiento. Y el ataque, de un momento determinado, es ese sonido crepuscular que ya hablaba Berlioz, dalmiente. Dalmiente. Dalmiente es de la nada, sulfiato, solo con el aire. Y es esto. Esto es un instrumento básico. Ahí ves la respuesta sonora, lo que te hablaba, ¿no? Es ir de cuatro P's, de nada, a cuatro F's. Y ver que el sonido no se abra. Final de la nota, este F's sostenido. Y ahora... Voy a hacerlo con la posición diatónica, que es realmente el sonido que tiene que salir. O sea, el ataque... Esta es como la especie... A él le gusta mucho la ornitología, entonces hace como una especie de homenaje, ¿no? A los pájaros y esa transcripción, ¿no? Entonces, del sonido este tan piano, llegas a esto. Es un filado, es un ordo afilado. Sonido afilado. Es una... No hay barrera. No, 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 no. O sea, tú lo que tienes que saber es, digamos, a partir de que un momento la caña se pone a vibrar... ¿Cómo se escribe eso? Talmente. Yo pondría talmente, claramente. Sí, o cuatro P's, cinco P's. O sea, hay que decidir si el ataque... O sea, cuando no hay... Si el ataque... Exacto. Si el ataque es con la lengua o no. Sale mucho, ya digo, Verdioth lo utiliza, piezas de bullet se utiliza, pero en esta pieza es paradigmático porque es ese sonido que viene de la nada. Entonces, tienes que saber el punto de vibración... Claro, pero es muy difícil saber eso a tiempo. Es decir, como un ejercicio de... Bueno, y más tocando lo anterior. Has visto que cada cosa es diferente. El sonido clásico es mucho más directo. El jazz, tocas un poco... Estos tipos de danios, ¿no? Que tocas este sonido. No me preocupa tanto la articulación ni esto. Si la afinación, si te fijas, no hacemos ese bend, desafinación, que lo mejor harías en el klezmer. Te despreocupas, pero el sonido sigue siendo bueno. En cambio aquí tienes que ser muy preciso. Fíjate, la posición, vas cambiando de posiciones para ver un poco qué sensación sonada tienes mejor. Esta posición... Bueno, es igual en qué momento la respuesta aparece. Pero esto es la caña de la boquilla. O sea, es cambiar el chip y decir, voy a atacar la nota en piano con la sensación de la apertura del fuerte. O sea, esto, por ejemplo, en el primer curso que hice con Antico Pérez, me lo dijo, tienes que tenerlo como en el bolsillo. Ir probando los ataques... Pero la sensación sonora es de fuerte. Es esto. Y ese sonido es el proyectado realmente. O sea, el piano que está proyectado se oye desde la última fila. No se queda en la primera. Porque corporalmente no estás, digamos, lastrando el sonido. Yo he visto gente tocar piano al inicio de la primera rapsodia y pienso, realmente, ¿cómo están tocando esto? Si lo que hay que hacer es algo como rapsódico, como poético. Y es súper piano. Es una pieza que siempre el mecánico cuando iba me decía, todo el mundo toca esta pieza. ¿Por qué? Yo digo, porque pones el instrumento a prueba. Son notas al aire, piano. Solo son tres notas. Y esto ahora, poniendo nombres y apellidos, un 450, un E11, tímbricamente... A mí me gusta más esto. No da el pego. Para mí, en este momento, para mí, tocándolo, habiendo probado todos, por la sensación que tengo al tocar, no es lo mismo. Igualmente, ya te digo, ahora, actualmente, tocó con esto. Son instrumentos buenos, naturalmente, porque todos lo hacen así. Yo creo que con eso, cada uno tiene que elegir también lo que más le gusta. Es como el que dice, yo soy de Nike, y otro dice, no, es que yo soy de Adidas. Bueno, a mí me ayuda, a mí me ayuda a mejorar, pero un poco para que veas. Pero respecto al ataque, creo que también es un tema de la caña. Porque el sonido, o sea, es saber, es como el punto de fricción del embrague del coche. Ese juego de pedal, acelerador, es lo que tiene que ver. Con una caña dura, necesitas mayor presión, mayor caudal de aire. Pero lo que tenemos que conseguir es esa primera vibración. Pero hay una cosa que... Que en esto siempre yo la... Y da igual el sonido, la octava que sea, ¿eh? No, estoy hablando del sobreagudo igual. Pero un intento después del otro, no aparece en el mismo momento. O sea, quiero decir, el juego de pedales lo tienes muy controlado. Aquí no es exacto eso. No, no es exacto, claro. Como para ponerlo en una pieza de composición o en una... Ya, pero el compositor sí que tiene la idea de ese sonido. Mira, te voy a contestar. A ver si lo pone, cuando empieza el instrumento solo, sí. Si te lo mete dentro de toda la orquestación... Te voy a explicar esto para que veas con un ejemplo. Por ejemplo, con el oboe, que es uno de los instrumentos más jodidos en los ataques. ¿Vale? Los oboe les dan muchísima importancia a las cañas. Siempre están haciendo cañas. Nosotros es más industrial. Nosotros vamos y compramos una caña. La doble lengüeta tiene una peculiaridad. Al ser agudo, estrecho, pasa lo mismo con la trompa. La boquilla es muy estrecha. Entonces, dependiendo de la persona que lo tocas, una diferente. Eso no quita que siempre, como instrumentista de viento, vas a adelantar un poco al ataque. ¿Sabes? Es como tocar un poco antes. Es como un director de orquesta que dirige desde el foso y tiene que acompasar a los músicos de la escena. Esto es básico. Tienes que adelantarte. Siempre. Porque el ataque va a ser luego. O cuando estás atacando en la zona de arriba y si no hay un buen soporte de la columna de aire, suenan los armónicos inferiores. Esto es un... Sí, sí, pero que eso. Que las notas filadas, a la hora de ponerlas en un tiempo, es como... Yo sin duda... Un aproximado. No, en un tiempo no. Pero fíjate, esto es un calderón. Por eso está bien escrito. Vale, vale, ok. O sea, si tú pones sonido crepuscular o pones filado o pones cuatro P's, cuatro F's, imagínate, y tú coges el afinador, intenta tocar eso y que no se mueva. Es imposible. Siempre va a haber una pequeña variación, pero es un poco complicado buscar ese punto. Sí, sí. No sé. Para mí es una de las cosas más difíciles que hay, pero ya te digo, sobre todo esta cosa calidoscópica o camaleónica de adaptarte al sonido o tocar, por ejemplo, Beber, que es romanticismo inicial, o Brahms, que es Pleno. Es que, claro, es diferente. Es que para eso, yo cuando voy a Udenis, me compro las oberturas de Beber, Invitación a la Danza, Euriante, Oberon, para ver el contexto, por qué Baerman, que es el virtuoso de ese momento, toca de esa manera, o qué parte de esas oberturas de óperas están en las obras de Beber. Eso es importantísimo. O La Pequeña Zarda, por qué Iturralde escribe de esta manera. Entiendas, es que es extensible a cualquier compositor. No hace falta que sean instrumentos como el clainete. Me pasa, por ejemplo, ahora recuerdo un concierto que fui a ver a Joan Enric Yuna, que tocó La Malagueña de Sarasate. Eso es una obra de violín. Y Sarasate escribía las piezas siempre tocando muchas, empezando en la cuarta cuerda. En la cuerda, la cuarta es la más grande, y cuando quieres conseguir ese sonido, digamos, molsut, abellotado, ese sonido como de terciopelo, ¿sabes? Gordo, alemán, ¿sabes? Sonido inglés, diríamos en alta fidelidad. En alta fidelidad lo dicen así. Entonces, ¿cómo transcribes eso al clainete? La primera duda es si vas a transportar la tonalidad o no, o vas a quedarte. Es que depende, tengo que ver. Pero sé que esa pieza, que a mí me encanta, que en algún momento la haré, pero no la tengo, para mí tiene ese carácter. Yo no puedo tocar con la cuarta cuerda, ni puedo hacer vibrato con el dedo, pero sí el carácter. Hace 15 años que no lo toco esto. Y me compré la partitura de violín solo por el placer de decir, quiero saber por qué es así, por qué esta partitura está así. Decían que Sarasate se quedó en un concierto tocando, se le rompieron todas las cuerdas y se quedó solo tocando con la cuerda. Solo con la cuarta, haciendo extensión. Entonces, claro, de ahí viene la historia. Pero es una música que conecta un poco con... realmente es algo idiomático del instrumento. Arpegiados, pichicatos con la izquierda. Pero a mí me gusta ese tipo de música. Es lo que me pasaría, por ejemplo, ya te digo, tocando algo de Bernahola, por ejemplo, o de Guridi, o de Usandizaga. No siendo compositores que yo domino, estoy encantado con escuchar música suya. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, me transmiten ese pozo que tienen ellos. Y eso lo encuentro muy interesante. O sea, no tenéis que cerraros para mí. Bueno, yo hablo por mí y si os sirve mi experiencia, porque aquí estamos para ayudar o para compartir las experiencias. A mí lo que más me ha abierto las miras es escuchar música de otros instrumentos y sin ningún prejuicio. O sea, prejuicio de ningún tipo, ni de estilos, ni siquiera escuchando Ligetti, Shenakis y haciendo música contemporánea, que me encanta. También os tengo que decir que después de hacer un programa de mucho tiempo tocando música contemporánea, quizá un mes, luego tienes que hacer como una especie de reciclaje, porque estás acostumbrado, empiezas a hacer multifónicos, cuartos de tono. Y claro, el concepto de pureza, del sonido clásico, de afinación impecable, pues esto en el contemporáneo sí que existe, pero también juega mucho con esta ambigüedad. ¿No vamos a comer o qué? ¿Con el cierre entonces qué tal la repostería? ¿Cerramos con un pastelito o qué? No, la repostería no es lo mío. Si quieres, vamos a hablar un poco del pan. Esto sí que te voy a decir una cosa. El otro día, en todo este tiempo, pues... Claro, Diego también se ha puesto con el pan en la pastela. Bueno, aquí te voy a decir una cosa. Bueno, mi pareja y yo, que es médico, que es sanitaria, está en primaria línea, digamos. Y no salimos, no nos gusta, no queremos, digamos, exponernos ni exponer a nadie. Pero vino un compañero mío, con su pareja también, a comer a casa, que es valenciano. Y yo hice arroz al horno, que es un arroz bastante potente y consistente. Es una mezcla de paella con cocido, ¿eh? Sí, pero no. A ver, es como utilizar ingredientes bastante... Power, sí, sí. Goshos, ¿no? ¿Cómo se llama Gosho, no? Bueno, el Goshua, que es este postre que hacéis, que tiene de todo, que es una bomba calórica. Imagínatelo en carne. O sea, utilizar, por ejemplo, digamos, el tocino, utilizar unas albóndigas también, que se hacen con esto. Utilizar tocino ibérico salado. Que ya no tienes ni qué ponerle sal. El caldo, luego le pones la morcilla negra, que tampoco tiene calorías. Luego le pones deshilachada la carne de ternera. Costilla. Costilla también lleva. Y garbanzos. Tomate, ajo, o sea, es una bomba. Entonces, me trajo un pan que había hecho él. Un pan, curiosamente, que yo decía, joder, vaya pinta tiene Alfred, que es ingeniero informático. Pero a él le gusta mucho la cocina también, y de hecho, a veces vamos a comer. Y me dijo, bueno, pruébalo, ¿qué te parece? Bueno, el pan está buenísimo para desayunar, con un poco de aceite. Y es que no hace falta nada más, un trozo de queso, lo que sea. Yo voy a decir lo que a mí me funciona, ¿vale? Es un pan, es un base como lo hacía mi abuela, que era una persona que había aprendido a cocinar por sus tías que también cocinaban y por su familia. Era una persona muy de casa y, claro, esta gente se hacía en el pan en su casa. Sabían hacer de todo lo de casa. Coser, arreglar, almidonar, era otra época. Y ella cuidaba de sus tres hijos, que era mi padre y sus dos hermanos. Entonces yo la veía como hacía el pan y lo mismo, nunca me dejó cocinar nada. O sea, cuando hacíamos la paella con leña, así, ahora pon el oso, pero nunca me dejó meter la mano en nada. Y me acuerdo el día que me enseñó a hacer el pan, que hacía como una especie de oración para que elevara. Es que es todo como una especie de cosa como, digamos, ancestral. Que es una cosa que te pasan, que la receta, o que se esconde un ingrediente y no se lo dice a nadie y luego se lo echa para que no lo veas y tal. Pero yo os voy a explicar lo que yo utilizo y lo que a mí me funciona, que creo que, bueno, para mí es como funciona. Para hacer un pan casero, digamos, ni baguette ni historia, sino un pan que va a quedar un pan redondo, una hogaza, que puede ser diferentes formas, o lo hagáis como queráis. Yo pongo medio kilo de harina, ¿vale? Pongo un cubito de levadura fresca, que esto lo venden en Mercadona, Lidl, en cualquier cadena, donde lo tenéis. Y el agua es muy importante, la cantidad de agua que le vais a poner, ¿vale? Esto lo hablé con un panadero, que lo hace en plan industrial, pero le dije, a ver, ¿qué cantidad es correcta? Y él me dijo, exactamente es esto. Entonces, si le añadís más o menos, se os va a pegar a las manos, se os va a quedar, ¿vale? Entonces, la medida exacta es el medio kilo de harina, el cubito, que creo que son 9 o 10 gramos, ahora no me acuerdo, entre 9 y 15, no me acuerdo exactamente. Levadura fresca, o vais al horno y que os la vendan. No sé si ahora creo que está todo muy controlado por el tema del virus y tal, y un poco antes también. O sea, tiene que estar como envasado. Un raidole, un poco de aceite, para que no se pegue, y una cucharadita, una cucharada de sal, una cucharada sopera de sal. No hace falta que sea colmada, con rasa está bien, y si tenéis la tensión alta y tal, peor aún. Vale, entonces, la medida, exactamente, el proceso es deshacer en el agua tibia, tampoco tiene que estar caliente, muy caliente, hirviendo, deshacer la levadura y ir incorporando en el medio de un volcán que habéis hecho en un bol, esto, y lo vas mezclando. A mí, personalmente, me gusta ponerle un poquito, o sea, de esos 330 mililitros, que es una botellita pequeña de agua, justo y exacto, le pongo un poco de zumo de limón o un poco de zumo de naranja. ¿Por qué? Porque eso lo ponía mi abuela. Pero también le vi meter un huevo, cuando le pasaba por la cabeza, o cerveza. Este pan se puede hacer con cerveza común, ayudará a fermentar también, porque tiene fermentos también, etc. Lo que tenéis que hacer es, una vez lo habéis ya rejuntado todo, yo lo empiezo a hacer con una... se puede hacer con las manos al principio, pero para mí me gusta más, primero, una cuchara o un tenedor, mezclar todo bien, y hacemos una bola y lo tapamos, dejamos reposar entre 30 minutos, una hora, y eso va a elevar, va a fermentar. Entonces, volvemos a hacer otra vez el amasado, lo vamos redondeando, y otra vez vuelve a crecer, pero ya en la bandeja del horno donde lo vais a cocer, ¿vale? En el proceso este, a veces os quedará un poco más pegajoso, tened harina para un poco rectificar, y luego, una vez ya lo tengáis para poner en el horno, que ya tenéis previamente caliente, el horno, para mí hay que ponerlo entre 220 y 250, dependiente del horno, en la parte baja, o sea, bastante más pegado abajo del horno que arriba, y empezad a hornear entre 25 y 30 minutos. Antes de meterlo, espolvoreáis harina y un poco de agua, ¿vale? Y nada, y ya veréis que la corteza se queda más hecha, y por dentro el plan tiene que estar tierno. Creo que no me dejo nada, si no, ya me lo diréis si os sale mal. Y a comer. Y a comer, pero bueno, podemos rectificar con lo que queráis. Mi último descubrimiento ha sido el ras alhanut, ya lo conocía, que es esta mezcla de especies, que es una virguería, igual que el ticamasala, son especies marruecos, cocina, digamos, asiática, que me flipa también, o sea, como el resultado que da en platos, que hasta ahora yo hacía como más clásicos. Bueno, un placer, Miguel, haber estado aquí, y creo que, bueno... Si un día se te ocurre una receta nueva para un rubato Beethoven, vuelves y... No, uy, esto está más que estudiado, lo que hay que hacer es, hay que innovar, hay que investigar, pero a veces hay cosas que no hace falta inventarlas, porque hace años que están inventando. Funcionan bien ya, ¿no? Ya no hace falta cambiarlo, o sea, dame fuerza para aceptar mis flaquezas y... Pues voy a cambiar la espina. Y tengo que ir ahora a Diego, que es un mecánico buenísimo, para que veáis, esto no tiene que pasar en el instrumento, y hoy pues ha pasado. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Chao! ¡Que vaya bien! ¡Que vaya bien!